Este es el video que ha causado polémica, donde se aprecia al candidato de APPS César Acuña durante un mitin de campaña realizado en la Plaza Mayor de Chile y por el que le gritaron chantajista luego de que Acuña aseguró que no va a hacer convenio con alcaldes de otros partidos que no sea el suyo. Si fuera alcalde de otro partido, y aquí lo digo, así lo digo en la plaza, lo digo en esta plaza, el alcalde, el alcalde, que no fuera del partido, de hecho que no va a hacer convenio conmigo. Yo no chantajeo a nadie. Vamos a ver, que quede claro, amigos, respetos guardan, respetos, yo estoy hablando la verdad. En las imágenes difundidas, César Acuña también se atrevió a retar a la población, manifestando que de todas maneras será presidente regional, voten o no voten por él. Ustedes tomarán la mejor decisión, nadie les va a obligar, el voto es secreto. Además, le voy a retar, sin vanidad, voten o no voten, yo voy a ser presidente regional. Cabe recordar que el candidato Mesías Ramos busca la reelección y la posición de César Acuña originó la reacción de los pobladores, quienes están en contra de un nuevo periodo del candidato a pepista.